y legislador. Se ha solicitado dar a conocer si es que consta la moción presentada en la Secretaría. La moción presentada por la asambleísta Manuel Medina Kishpe con su autorización. Procedemos a la lectura correspondiente. Memorando número NMQMA 2023-0022-M, Quito, 28 de febrero de 2023. Asunto, moción de aprobación, proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República del Ecuador para que condone la deuda por las tarifas pendientes que hasta la presente fecha mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macará. De mi consideración, atención al memorando 009 de 1 de enero de 2023, en el marco de la convocatoria y la continuación de la sesión número 839 del Pleno de la Asamblea Nacional referente al proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República del Ecuador para que condone la deuda por las tarifas pendientes que hasta la presente fecha mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macará, de conformidad con los artículos 130 y 135, la ley orgánica de la función legislativa, moción o la aprobación del proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República del Ecuador para que condone la deuda por las tarifas pendientes que hasta la presente fecha mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macará. Consentimientos de distinguida consideración, suscribe el asambleísta por la provincia de Loja, Manuel Medina Quispe. El proyecto de resolución, mocionado su aprobación, en su parte pertinente, manifiesta lo siguiente. Artículo 1. El secretario de la Asamblea Nacional dará lectura a la moción que ha sido presentada por el asambleísta Manuel Medina respecto a lo que se ha debatido en el pleno del Parlamento ecuatoriano que exhorta al presidente de la República del Ecuador se condone la deuda por las tarifas pendientes de autorización del uso y aprovechamiento del agua que hasta la presente fecha mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macará, la cual beneficia y se encuentra directamente vinculada a la producción para la soberanía alimentaria, además de incentivar la economía nacional, especialmente en la época de pospandemia COVID-19. ...de autorización del uso y aprovechamiento del agua que hasta la presente fecha mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macará, la cual beneficia y se encuentra directamente vinculada a la producción para la soberanía alimentaria, además de incentivar la economía nacional, especialmente en la época post-pandemia COVID-19. Artículo 2. Solicitar al presidente de la República del Ecuador convoque a una mesa de trabajo a los miembros de la Junta General del Sistema de Riego del Cantón Macará a fin de coordinar y establecer acciones en beneficio del mismo. Hasta ahí, señor presidente, el texto de la resolución emocionada por la asambleísta Manuel Medina Kishbe. Conforme su disposición, procederíamos con la votación correspondiente. Señor secretario, sírvase de tomar votación. Se cierra el debate. Por favor, tome votación, señor secretario. Se convocará a los asambleístas al registro a través de las curules electrónicas previo a la votación de la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Manuel Medina. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informarlo. Está la Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Empezó el registro de los asambleístas a través de las curules electrónicas. Suman más de 80 parlamentarios y parlamentarias que ya se han registrado, decíamos, previo a la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordamos que únicamente los legisladores que se registren podrán someter su voto o podrán consignar su voto para determinar si existe o no el respaldo a la moción que ha sido planteada por parte del asambleísta Manuel Medina. En esta sesión, a continuación de la sesión del Pleno 839, que tiene como único y último punto en el orden del día, el proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República de Ecuador para que condone la deuda de las tarifas pendientes hasta la presente fecha que mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macara. Tres intervenciones se registraron en este punto. El asambleísta Manuel Medina, quien es el proponente de este proyecto de resolución, dijo, este sistema de riego tiene la longitud de 41 kilómetros con capacidad de 2.7 a 0,5 metros cúbicos por segundo para el regar más de 3.000 hectáreas. Este canal se creó en 1960 en el gobierno de José María Velasco Ibarra, pero ahora es un problema, asegura el parlamentario, porque no se encuentra en buenas condiciones, tiene fisuras y no abastece el riego. Además, las vías de acceso al canal están en malas condiciones, fue lo que dijo en su intervención. Agregó que amerita la rehabilitación total del sistema de riego y se necesitan cerca de 60 millones de dólares, ya que son 465 familias las que se benefician de este canal de riego. También el asambleísta Medina dijo en el cantón Macara se registran obras inconclusas, fuentes de trabajo que no existen y otros problemas que afectan directamente al sector, pero también está la migración y la minería ilegal. Este sector merece un trato preferencial al estar en la parte fronteriza sur del Ecuador, es lo que dijo el asambleísta Medina. Mientras tanto, en su intervención, la asambleísta Lucía Plasencia dijo, es una de sus visitas a territorio, se ha podido constatar las necesidades que existen en el sector. Además, la Junta General de Riego se quedó sin fondos como consecuencia de anteriores administraciones por el mal manejo, el mal uso de los recursos económicos, agregó. Pero también señaló que es un problema que nace de esa mala gestión y probablemente existan delitos que se deben investigar por parte de las autoridades. En tanto, el asambleísta Ricardo Ulcuango, la última intervención dijo que muchas veces los usuarios cancelan el servicio a los dirigentes y estos usuarios son los cumplidos. No obstante, hay que realizar las investigaciones. Desde el 2005 en adelante, no se han cancelado los valores pendientes. Es importante conocer a dónde se fueron los recursos. Si los usuarios cancelaron esos dineros, es lo que indicó el asambleísta Ricardo Ulcuango. Recordando que fueron tres intervenciones las que se registraron durante este debate, el único y último punto de la sesión 839, que era la continuación de esta jornada. Se ha solicitado ya la votación por parte de los asambleístas. Se registraron 117 parlamentarios. Hasta este momento hay tres formas de votación que se han consignado a través de las curules electrónicas. A favor registran 17 votos. No existen votos blancos. Si se registran abstenciones, suman seis hasta este momento y un voto en contra a través del color rojo. La votación está encaminándose. Vamos a esperar los votos necesarios que se requieren para aprobar. Se necesitan por lo menos 70 votos para aprobar la moción que ha sido presentada por parte del señor asambleísta Manuel Medina. Insistimos, votos a favor, 24 abstenciones, suman 12 y un voto en contra hasta este instante. ¿Qué es lo que se está votando en este momento y cuál ha sido la moción presentada por parte del asambleísta Manuel Medina? Le recordamos, es un exhorto al presidente de la República de Ecuador para que se condone la deuda por las tarifas pendientes de autorización del uso y aprovechamiento del agua que hasta la presente fecha mantiene la Junta General del Sistema de Riego de Macará, la cual beneficiará y se encuentra directamente vinculada a la producción para la soberanía alimentaria. Además de incrementar la economía nacional, especialmente en la época pospandemia COVID-19, dice el artículo 1 de la moción. El artículo 2, solicitar al presidente de la República de Ecuador convoque a una mesa de trabajo a los miembros de la Junta General del Sistema de Riego del Cantón Macará a fin de coordinar y establecer las acciones en beneficio del mismo. Son los dos únicos artículos que contempla esta moción presentada por parte del parlamentario. En los considerandos se citan algunos artículos, por ejemplo, el artículo 314 de la Constitución de la República, que menciona que el Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura, portuarias y aeroportuarias y demás que determina la ley. El Estado debe garantizar que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Así también el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equivalentes y se establecerá su control y regulación, es lo que dicen uno de los artículos que ha sido citado por parte del asambleísta dentro de los considerandos de este proyecto de moción que ha sido presentado en el Pleno del Parlamento y que en este momento se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero también dice que la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y de riego serán prestados únicamente a personas jurídicas estatales o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario para la prestación del servicio. El Estado a través de la Autoridad Única del Agua será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán al consumo humano, el riego que garantice la soberanía alimentaria, el caudal ecológico y actividades productivas en este orden de prelación y se requerirá la autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria de acuerdo con lo que establece la ley. Faltan pocos legisladores, únicamente faltan seis legisladores, algo más de seis legisladores por consignar su voto, esto previo a conocer los resultados de esta votación respecto a lo que ha sido planteado por parte del señor asambleísta Manuel Medina en este único y último punto en el orden del día de la sesión ochocientos treinta y nueve. Adelantamos que existen sesenta y cinco, sesenta y seis votos afirmativos, hay más de cuarenta abstenciones, también se registra un voto en contra, no existen votos blancos hasta este momento, faltan seis parlamentarios y parlamentarias por consignar su voto, ya se encuentra dirigiendo nuevamente la sesión del pleno el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela. En esta la segunda de las tres convocatorias a sesión del pleno que se desarrollan durante esta jornada, recordemos que la sesión anterior fue suspendida en los próximos instantes, ya dispondrá el señor presidente de la Asamblea Nacional, la continuación de la sesión del pleno del parlamento ochocientos cuarenta y nueve, para poner a consideración del pleno también otra de las mociones que ha sido analizadas y debatidas en la Asamblea Nacional, también una moción presentada por el asambleísta Medina, quien se refería a exhortar al presidente de la república que declara el sector de fierro urco como área de protección hídrica y se incorpore al sistema nacional de áreas protegidas, ya será el señor presidente de la Asamblea Nacional quien determine en qué momento se continuará con esta votación de esta moción del señor asambleísta Medina, quien ha planteado también la necesidad del respaldo por parte de los parlamentarios y parlamentarias. Tres votos faltan para cerrar este proceso, dar a conocer los resultados, se registran sesenta y ocho parlamentarios que han respaldado la moción del asambleísta Medina, mientras tanto también aumentan los votos en abstención, no hay votos blancos, sí existe una votación en contra que se pinta a través del color rojo. Los colores que ustedes pueden observar a través de la pantalla de las redes sociales y también a través de televisión legislativa en canal cuarenta y dos, son el verde, votos positivos, es decir, de respaldo, las abstenciones en azul, el negativo en rojo y los blancos en el mismo color. A su disposición, señor operador, por favor, presente resultados. Señor presidente, con su autorización procedemos a declarar la votación. Proceda con la lectura del artículo 8 de la ley orgánica. Con su autorización, señor presidente, el artículo 8 de la ley orgánica de la función legislativa manifiesta lo siguiente sobre las decisiones del pleno. La verificación del resultado de las votaciones en los casos que se requieran determinadas mayorías respetarán las siguientes reglas. Uno, se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sesión. El pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos o resoluciones. En tal virtud, señor presidente, contamos con la siguiente votación. Tenemos 69 votos afirmativos, un voto negativo, cero votos en blanco y 47 abstenciones. Por tanto, y según determina el artículo 8 de la ley orgánica de la función legislativa, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionada por la asambleísta Manuel Medina Kishpe.